Hace 15.000 millones de años existe la materia y la energía, hace 4.500 millones de años existe el Sol, la Vía Láctea con sus 400.000 estrellas, con sus millones de galaxias, inicialmente algas, medusas, gusanos, anfibios y reptiles, luego mamíferos, homínidos, omnívoros, homofaver, homo sapiens, homo sapiens sapiens, después llega la era de las glaciaciones, la domesticación del fuego por la alfarería y la metalurgia, las guerras, la piedra, el cobre, el bronce, el hierro, el neolítico con su agricultura, con la ganadería, Mesopotamia, Egipto, vamos a estudiar toda la historia de la humanidad, siempre bienvenidos.